¡Action! ¡Action! ¿Tú sabes cuando una piensa que ya no le va a pasar más? Y va, y le pasa. Ay, y estamos al primer día de rodaje. ¿Sabe que viene la niña, no? Ella es la reina aquí encima. Señor Fontiveros, el señor Berman y el señor Spiegelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda luna. ¿Vas a ver qué poderío tienen estos americanos? No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala. ¡Sorten! ¡No, no! ¡Sorten! Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje. Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo. Fontiveros está en cuelgamuros. ¿Y eso qué es? ¿La cárcel? Tenemos que ayudarle. ¿Nosotras? Tú y esa pandilla de cagaos no tenéis ni pa' joler idea de qué vas tú. Y tú sí. Gracias a la niña. ¿Y dónde has visto tú una niña por aquí? ¡Ser! ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un puñado de pobres cómicos. Pasado. No, 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 no. Si no sale bien puede armársela de San Dios. Yo ya no tengo edad, ¿eh? Falvicio es bien que la tienes. Oye, ¿qué? Lo que no entiendo es por qué no pude ir yo. No, 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 no. Porque solo vienen los cristianos. Ven, ven, ven. ¿Qué diablos es eso? No, 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 no. ¡Sí! ¡Sí! Mirá, le estoy cogiendo una tirria a la Isabel esta. Menuda tiparraca la tía.